¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues lo prometido es deuda y un año después, más vale tarde que nunca, os traigo el vídeo especial sobre el subgénero de viajes en el tiempo. El año pasado para el Mayo Sci-Fi hice un vídeo especial hablando de los subgéneros de la ciencia ficción. Es un vídeo que gustó muchísimo y dentro de ese vídeo pues hablé de los viajes en el tiempo pero muy por encima. Porque, bueno, os comentaba que es uno de mis subgéneros favoritos que he leído bastante sobre el tema y que me gustaría hacer un vídeo aparte. Por mucho que haya leído y por muchas películas que haya visto sobre este subgénero, no soy ninguna experta en el tema. Entonces aquí os voy a hablar desde mi experiencia e intentando explicar lo mejor que pueda pues las diferentes tramas, paradojas y demás. Así que perdonadme si hay algo que no lo explico bien. Si hay algo en lo que me equivoco pues también en los comentarios me lo podéis comentar y así lo debatimos y demás. Vamos a hablar un poco del origen de este subgénero o de esta temática. La primera historia que consta como un viaje en el tiempo se escribió en 1781 por un dramaturgo llamado Johann Hermann en una novela que se llamaba 7603. Aunque esta novela forme parte del género de la fantasía porque la trama es que un hada lleva al año 7000 y pico al protagonista pues es como la primera vez que se tiene constancia de un viaje en el tiempo. Después tendríamos la segunda parte de Fausto de Goethe publicada en 1832 en la que un personaje viaja por el tiempo y por el espacio. La primera mención en la literatura de una máquina con la que se pudiera viajar en el tiempo la encontramos en el Anacronopete, novela escrita por el español Enrique Gaspar y Rimbaud publicada en 1881. En 1886 también encontramos una novela francesa que se llama El historioscope de Eugène Mouton. Pero la primera novela que se popularizó y que ya nos traía un concepto más científico sobre una máquina que viajaba en el tiempo es La máquina del tiempo de H.G. Wells publicada en 1895. Realmente a partir de esta obra es cuando realmente se empieza a unir este concepto con la ciencia y los científicos empiezan un poco a investigar sobre este tema gracias a la novela de H.G. Wells. Entonces aunque la de Gaspar y la de El francés se publicaron antes pues tuvo más popularidad la de H.G. Wells. Pero bueno para que sepáis todo el marco ya sabéis que pues a veces cuando hablamos de novelas históricas cuál ha sido la primera pues no conocemos todas las obras en sí. Y hay muchas obras que se han perdido tampoco sabemos en qué circunstancias unas han sido más conocidas que otras en su momento. Entonces bueno yo aquí lanzo todos los datos de los que hasta ahora se tiene constancia. Bueno seguimos. ¿Qué nos podemos encontrar dentro de una historia de viajes en el tiempo? Pues primero deberíamos de preguntarnos qué tipo de viaje en el tiempo se narra en la historia. Podemos viajar al pasado, podemos viajar al futuro, podemos estar atrapados en un bucle temporal. También hay diferentes formas de viajar en el tiempo. Se puede viajar a través de una máquina como pasaba con la máquina de H.G. Wells. Podemos viajar a través de una nave, a través de un agujero de gusano, a través de un portal o con alguna herramienta como un reloj. Durante todos estos años de historias y novelas sobre esta temática han aparecido muchas formas diferentes de viajar en el tiempo. Unas más científicas y otras menos científicas. Por ejemplo también podemos viajar en el tiempo a través de nuestro cuerpo mediante droga, hipnosis o incluso por genética. También podemos encontrarnos una línea de tiempo fija y una línea de tiempo variable. En la línea de tiempo variable cualquier cambio que se haga en el pasado cambiará el futuro. Esto por ejemplo lo podemos ver un ejemplo muy claro en la película de El efecto mariposa. Creo que es uno de los ejemplos más claros. Os voy a hablar de novelas, ¿vale? Pero no os voy a hablar de todas porque hay algunas que es verdad que con esta temática puede haber spoilers. Entonces bueno, intentaré hacer el mínimo spoilers cuando ponga ejemplos de otras novelas. Y después tenemos la línea de tiempo fija. La línea de tiempo fija va un poco unida al principio de autoconciencia de Novikov. Que ahora os hablaré más adelante cuando os hable de las paradojas y demás. ¿Qué significa la línea de tiempo fija? O sea, que cualquier cambio que hagas, por ejemplo si viajas al pasado, cualquier cambio que hagas ya es un cambio que ha sido hecho. O sea, tu propio viaje en el pasado tiene sentido para que tú hagas los cambios que ya han tenido lugar. Básicamente lo que quiere decir el principio de autoconciencia de Novikov es que por muchos cambios que hagas en el pasado, nunca cambiarán. Nunca habrá paradojas porque esos cambios ya han sido hechos por ti en el pasado. Pero también hay otra variable dentro de la línea de tiempo fija. Que bueno, en realidad no sé si sería fija o variable. Y a mí es una de las que más me gustan ver. Y es que cualquier cambio que se haga al viajar, tanto al pasado como al futuro, creará una línea temporal alternativa. Una realidad alternativa. Cualquier mínimo cambio, cualquier situación en la que tengamos que elegir A o B, creará una ramificación en las líneas temporales. Vamos a hacer un descanso mental. Podría poner anuncios relajados, un poco de lluvia de fondo. Porque hablar de viajes en el tiempo y las tramas, a una la dejan un poco así, mareada. Antes de hablaros de las diferentes premisas que podemos encontrarnos dentro de las historias de viajes en el tiempo, vamos a hablar un poco de las temáticas de estas historias. ¿Para qué sirve el viaje en el tiempo? ¿Para qué sirve el subgénero de viajes en el tiempo? Muchas veces se utiliza como recurso para hablar de ciertos temas. Por ejemplo, una crítica social. Se utiliza muchísimo para mostrarnos realidades futuras o pasadas. Hacer como un contraste con el protagonista que viene de otra época. Y encontrarse con situaciones que le hagan reflexionar sobre ciertas temáticas. Otra sería simplemente el contar las consecuencias de viajar en el tiempo. Qué consecuencias habría de viajar al pasado, de cambiar momentos del pasado o del futuro. Qué consecuencias habría al viajar al futuro y conocer lo que nos pasaría, nuestra vida, nuestro destino. Otra premisa, otro tema sería viajar al pasado para cambiar algún hecho histórico, algún hecho trascendental de la historia y qué consecuencias habría tenido que ese hecho no hubiese ocurrido. Esto también se da mucho para crear ucronías, utopías, distopías... A veces no se utiliza el recurso del viaje en el tiempo, pero a veces sí. Aunque no sea la temática principal de la historia, pero se recurre al viaje en el tiempo. Ahora os voy a contar alguna premisa que se suele repetir dentro de estas historias, tanto en la literatura como en el cine. Me voy a basar más en la literatura, pero ejemplos de películas hay millones. Si os está gustando este vídeo y queréis que haga un especial sobre películas de viajas en el tiempo, pues también me lo podéis dejar en los comentarios y yo encantada. Aunque ese a lo mejor necesito tres o cuatro partes de vídeo. Primera premisa, el protagonista viaja a un tiempo diferente al suyo y se encuentra con una sociedad y unas normas diferentes a las suyas. Aquí el viaje es comparativo y especulativo. Hay dos claros ejemplos de esta premisa. Una es la máquina del tiempo de H.G. Wells, que viaja al futuro y se encuentra con una sociedad completamente diferente a la suya. Y pues básicamente es una excusa para hablarnos sobre muchos temas sociales. Lo mismo pasa con Mujer al borde del tiempo. En esta novela también se viaja al futuro. Creo que viajar al futuro para hablarnos de estas diferencias sociales y a lo mejor intentar crear una sociedad con normas y avances diferentes a los de nuestra época. Pues es como, pues se da mucho, ¿no? Es como un escenario muy perfecto para esto. Y en Mujer al borde del tiempo, ya os he hablado muchas veces de ella, pues claramente el viaje en el tiempo es una excusa total. Porque el viaje no tiene nada de técnico ni de científico, ni se utiliza ninguna máquina para viajar hacia el futuro. Y básicamente, pues es una excusa para hablarnos de esa sociedad utópica que nos presenta la autora y pues tratar muchos temas. Otra premisa muy repetitiva. Un evento que tenía que ocurrir del pasado ha sido modificado y se tiene que cambiar. O incluso que no haya sido modificado, sino que se viaje al pasado para modificar un acontecimiento que tuvo lugar y que, por lo que sea, pues fue terrible y se necesita cambiar. Esto, por ejemplo, lo encontramos en 22.11.64 de Stephen King o otro ejemplo es el mapa del tiempo de Félix J. Palma. Aquí también ocurre esto, aunque aquí la historia es un poco más individual y personal al punto en el que se viaja y que es lo que se quiere evitar, ¿vale? Pero podrían ser grandes ejemplos. Normalmente en este tipo de historia, pues aparecen personajes históricos reales. Otra temática que a mí personalmente me encanta. Un personaje malvado se apodera de un artefacto para viajar en el tiempo y cambiar el pasado o el futuro a su antojo. Aquí hay dos ejemplos de novela que me encantan. Uno es Recursión de Blake Crouch y otro es Relámpagos de Dean Conn. En estos dos, pues ocurre eso. Hay un personaje malvado que se apodera de la capacidad de viajar en el tiempo para modificar el pasado o el futuro a su propio beneficio. Y, pues claro, los protagonistas tienen que evitar a toda costa que haga ese cambio que viaje en el tiempo. También hay otro tema muy importante y es cuando el viaje en el tiempo solo afecta a nuestros protagonistas y, pues no hace un cambio global, ¿no? Un protagonista viaja al pasado, pues porque su historia tiene que ocurrir así. Es una historia más personal. Aquí esta premisa ocurre mucho, por ejemplo, en las novelas románticas. Novelas románticas que tienen como tropo o como mezcla de género de romántica y de viaje en el tiempo o que es romántica pero con escenario de ciencia ficción y con viaje en el tiempo. Por ejemplo, en El beso del Highlander, es verdad que ese viaje en el tiempo, pues simplemente afecta a una línea familiar, por así decirlo. Otro ejemplo sería, en algún lugar del tiempo, de Richard Mateson. Después tenemos las historias en las que existe una empresa, unos agentes temporales que son los encargados de que haya un orden en los acontecimientos históricos. Dos ejemplos de estas tramas, pues tendríamos El fin de la eternidad de Isaac Asimov o Así se pierde la guerra del tiempo de Amal el Motar y Max Clamston. Un tropo bastante recurrente que tiene que ver con la premisa de que este viaje en el tiempo suele afectar solo a los protagonistas de la historia. Es que nuestro protagonista en el presente, pues decide o sabe que va a viajar en el tiempo porque recibe alguna prueba de que ha viajado en el tiempo. Sobre todo cuando se viaja al pasado, pues el protagonista descubre una foto, una nota. O si tiene que viajar al futuro, recibe la visita de su yo del futuro. Aquí os voy a poner el ejemplo de Una palabra mortal de Mark Lawrence, que es la primera parte de una trilogía. Y por último, una premisa que normalmente en cine se ha utilizado muchísimo, que a mí me encanta, y es el bucle temporal. La repetición del mismo día, en el que nuestros protagonistas están atrapados en el mismo día y hasta que no ocurre un hecho, ellos cambian algo de ese día, pues no pueden salir de ese bucle. En la novela, por ejemplo, tenéis Las Siete Muertes de Evelyn Hardcastle de Stuart Tarton. Vale, y ahora vamos a hablar un poquito de las paradojas que nos podemos encontrar en las historias de viajes en el tiempo. La más más conocida es la paradoja del abuelo. Es esa que dice que nuestro protagonista viajaría al pasado y mataría a su abuelo. Por lo que se produciría una paradoja. Si él ha viajado al pasado para matar a su abuelo, él nunca nacería y por lo tanto no podría haber viajado nunca al pasado. En esta paradoja se dice que si ocurriera eso, se crearía una línea alternativa. Entonces habría una en la que tú seguirías vivo y habrías viajado al pasado. Y en ese momento se crearía una línea alternativa en la que tú no hubieras nacido. Es un poco complicado. Después tenemos la paradoja de Hitler. Y sí, se llama así porque ha habido muchas historias a lo largo de los años en la que nuestro protagonista viajaba al pasado para matar a Hitler y que no sucediese todo lo que pasó con el holocausto. ¿Qué pasa? Normalmente en estas historias esto sí que afecta a mucha gente. Entonces este cambio produciría otros muchos cambios porque te suelen contar ¿Y si por lo que fuese en la Segunda Guerra Mundial, en el holocausto hubiesen muerto algunas personas que hubiesen cambiado ese futuro igualmente para mal? O sea, las consecuencias a lo mejor podrían ser peores de las que ya hubo. Mucha gente no hubiera nacido. Bueno, hay como mucha trama ahí. A partir de este acontecimiento en concreto pues se crean diferentes realidades alternativas de lo que podría ocurrir. Después vamos con el principio de autoconciencia de Novikov. Esto lo tengo que leer porque, madre mía, os lo voy a leer. ¿Vale? Sostiene que si una persona viajase hacia atrás en el tiempo las leyes naturales prohibirían cualquier acción que diese como resultado que su viaje en el tiempo no sucediese. Esta teoría puede llevar a dudas sobre la existencia del libre albedrío. La persona que viaja al pasado está cumpliendo su papel para alterar el pasado. Lo que pasó ya ha pasado. Después hay otras historias en las que el viajero del tiempo viaja, por ejemplo, al pasado como espectador. O sea, él solo viaja para observar ese pasado sin poder modificar nada de él. Bueno, después vamos a hablar de la teoría de una sola línea o la teoría del presente múltiple. Esto tiene que ver un poco con lo que os contaba antes de la línea fija y la línea variable. En la línea fija nos habla de que no puede haber realidades alternativas y que cualquier cambio que se haga en el pasado afectará al futuro y que las personas que formen parte de ese cambio conservarán en su memoria las dos realidades. Lo que ha sido antes del cambio y lo que fue después. Esto es lo que habla de la línea fija. Yo personalmente no soy partidaria de este tipo de historias. Esas son las que menos me atraen normalmente. Y en la línea variable lo que nos habla es que cualquier cambio que se haga en el pasado crea una realidad alternativa, una línea de tiempo alternativa. Y pasa exactamente igual que en la línea fija. Las personas que formen parte de ese cambio, de ese viaje que modifiquen el pasado mantendrán en su memoria las dos líneas alternativas. Esto al final puede traer muchas complicaciones porque imagínate que viajas al pasado 50 veces y lo modificas. Pues al final tu cerebro está hecho un lío. Y por último la paradoja de la predestinación o bucle casual. No es una paradoja en sí sino un bucle y es este bucle en el que nos habla de que todo está conectado, todo forma parte del mismo engranaje y todo lo que ha pasado en el pasado es porque tenía que pasar. O sea, no puede haber cambio. Si una persona viaja al pasado para evitar algo, lo que estará haciendo es formar parte de ese pasado que ya existe. Y bueno, básicamente esta idea es estupendísima y la verdad que a la hora de crear las historias a mí personalmente son las que pues creo que cierran y cuadran todo mejor. Pero bueno, es mi opinión personal. Bueno, hasta aquí todo este jaleo de viajes en el tiempo. Contadme hasta aquí qué paradojas entendéis, cuáles os gustan más, qué libros habéis leído. Ahora os voy a contar los libros que he leído yo hasta ahora y los que tengo pendientes, ¿vale? A ver, os voy a decir los que he leído que no tengo aquí y ahora os enseño los que tengo en físico. Que no os haya enseñado hasta ahora. Leí La mujer del viajero en el tiempo de... Nunca me acuerdo el apellido, pero os lo dejaré por aquí. Están haciendo ahora una serie, ya hubo una película y ahora están haciendo una serie o ya la han hecho. También he leído El secreto del Lord Febvre de Elia Barceló, que es un relato corto. De Robert Silverberg tenemos Estación Houseville y Por el tiempo, ¿vale? Este va más sobre una empresa que se dedica a viajar en plan turístico por el tiempo. Son un poco como espectadores del tiempo. Y en Estación Houseville lo que hacen es, pues, llevan a los presos que tienen delitos muy graves a un futuro lejano. Futuro o pasado lejano, no recuerdo. Después tenemos Indoctrinario de Christopher Priest, que es una paranoia bastante importante. Mujer abrazada a un cuervo de Ismael Martínez Biurrún. Este también va un poco de viajar al pasado y cambiar acontecimientos o formar parte de esos acontecimientos. La máquina espacial de Christopher Priest. Aquí hay una mezcla de viaje en el tiempo y viaje por el espacio. Es un homenaje a H.G. Wells. Y realmente para mí es como la novela más sencilla de leer del escritor. Máquinas del tiempo de Nina Allen. Este libro es una recopilación de relatos, pero que tienen todos relación entre sí. Pues aquí se utiliza un reloj como máquina, como instrumento para viajar por el tiempo. Y me parece una maravilla. Todos los pájaros del cielo de Charlie Jane Anders. En esta novela es una mezcla de sci-fi y fantasía. Y hay un personaje que consigue crear una máquina del tiempo que viaja solo unos segundos hacia... Creo que es hacia atrás o hacia adelante, no lo recuerdo. El efecto Frankenstein de Elia Barceló. Aquí también se viaja al pasado a través de un portal. Yo creo que tiraría más al género fantástico. Con esto hay un dilema, ¿vale? Porque los viajes en el tiempo en realidad se utilizan de... Depende de cómo se utilicen y cómo se muestren. Pues tiran más a la ciencia ficción o pueden tirar más a la fantasía. Pero bueno, hay como una línea ahí que no se sabe muy bien a veces cómo catalogar, ¿no? Es un poco mezcla. Y bueno, pues aquí como podéis comprobar en el nombre, pues va a haber personajes históricos del pasado. En Ellos dos de Johanna Ras, pues tenemos una protagonista que es una viajera del tiempo y viajan a un tiempo pasado y un tiempo en el que, bueno, pues las normas de la sociedad son muy diferentes a las de esta viajera. Y bueno, ahí hay bastante crítica social. A veces podemos encontrarnos una historia en la que hay un concepto de viaje en el tiempo, un concepto de tiempo que, aunque no es la trama principal, tiene mucha importancia en la historia. Por ejemplo, La historia de tu vida, de Ted Chiang, que es el relato que adaptaron al cine como Arrival, pues la percepción del tiempo es muy importante en esta historia. Y también podemos encontrar eso en Conta de Carl Sagan, sobre todo en la parte final de la historia. También el concepto del tiempo para nuestra protagonista y para el resto, pues es muy diferente. Y por último, que yo haya leído hasta ahora, Zic-Zac de José Carlos Somoza. En esta historia también la forma de viajar en el tiempo es bastante diferente. Se parece bastante a la manera de la que hablan de ese viaje. No sé si llamarlo viaje o contacto con el pasado, ¿vale? Y se parece bastante a la serie Debs. Tiene bastante relación el concepto. Y bueno, para terminar, mi lista de pendientes de viajes en el tiempo es bastante extensa, la verdad. No os voy a hablar de todos porque seguramente a lo mejor haga un vídeo específico hablando de mis pendientes de viajes en el tiempo o lo haga en un reel, no lo tengo claro. Pero os voy a hablar de cuatro que tengo ahora mismo en físico. Y esos son Las Puertas de Anubis de Tim Powers, que es un clásico de viajes en el tiempo y tengo muy pendiente. Flash Forward de Robert J. Sauer, que es el escritor de Vuelta Atrás que leí hace unos meses que me encantó. Y esta también hay una adaptación a serie. Las Primeras 15 Vidas de Harry August de Claire North. Este también lo tengo pendiente desde hace un tiempo y tengo muchas ganas de leerlo. Y por último, el pendiente que espero este mes ponerle remedio es el libro del día del juicio final de Connie Willis. Esta preciosidad que me enviaron de nova me parece una maravilla de edición. Y estoy muy feliz de que la hayan vuelto a reeditar. Y me da mucha pena que no se hable mucho por redes de esta novela. Así que hay que ponerle remedio. Hasta aquí mi especial de viajes en el tiempo. Espero que os haya gustado. Espero que haya explicado bien los conceptos. Seguramente me haya dejado alguno porque esto de los viajes en el tiempo no acaba nunca. Es infinito. Os lo puedo asegurar. Contadme qué libros habéis leído. Qué libros tenéis ganas de leer. ¿Me recomendáis alguno? Os leo en los comentarios. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias.